Hola gente, bienvenidos al capítulo 12, perdón si hablé raro, es que me siento muy mal, estoy enfermo Como lo dije en los otros capítulos de AppleTay y la de Alan Wake Así que voy a estar hoy todo enfermo Creo que estos videos los voy a subir bien tarde, pero bueno, lo de menos Bueno, nos quedamos aquí, que ahorita me va a atacar este cabrón Ok Si no me equivoco, aquí perdí una vez Y teníamos que entrar por allá Pero vamos a tener que bajar por acá Y ahora sí, ah, dije que me iba a adelantar, pero pues se me olvidó, entonces Ay, carajo Entonces me olvidó, entonces Bueno, vamos a empezar a entrar aquí, así que Ah, sabía Sabía, 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 sabía Sabía, sabía, sabía Ahí está Ay, 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 ay Vale, ya Se supone que Teníamos que mover estas palancas Ajá Una La verdad no sé para qué sirvan No, esa no se rompe Ah, hay otra palanca Según esa no servía Ahora vamos a activar la otra palanca Ah, ok Como bajo esto Ok Vale Ahora vamos a recoger esto Yo entré por aquí Y esta puerta no se abría Ah, no Ok Vale Vientos Ah, ya me acordé Ya me acordé Me habían matado Aquí Pero no lo guardé por imbécil Ah, no Me caí en el agua Y tuve que regresar Entonces Vale Ahora hay que revisar bien el espejo Ok Si es Enfrente Por acá No Ok, 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 ok Ok Un salto Para allá Ok Cierto Aquí vamos a Guardar Porque no me quiero regresar Donde empecé Ah, ya me acordé Que me habían matado Un chingo de güeyes Ok Muere, muere, muere Muere, muere Muere, muere Vientos, perro Y Si no mal recuerdo El sombrero loco Esto cayó Y se fue por acá Entonces Tenemos que encontrar El mecanismo Si no me equivoco Teníamos que entrar por aquí Abajo Pero antes de hacer eso Teníamos que hacer Otra cosa Como un puzzle Siempre hay juegos así Con puzzles Perdón Pero eso hablo mucho Es que Tengo que hablar rápido Tengo que hablar Todos los detalles Y todo Y pues estoy enfermo Pues me empieza a doler la garganta Pero Toño ¿Cómo hablabas En los otros videos Y ahorita estás hablando más? Lo siento Lo siento Eh, bueno Motivos No, era por cosas Pero bueno A ver Si no mal recuerdo Habían Güeyes Con máscara Ok Ah no Qué imbécil Vale Sí porque estos güeyes Me rodearon Y me chingaron No es cierto Llegaron un montón Y me tiraron al agua Y me morí No No sé si sea agua Pero Bueno Me chingaron Vale Bueno Esto ya lo habíamos visto Vamos a adelantar esto Porque tenían al ratón Y a la liebre Que se me había olvidado Cómo se llamaba Es la liebre Vale Ay Vale Ahora El problema Es Que Van A llegar Un montón De enemigos Así que Voy a tener Mucho cuidado Aquí Exacto El pinche Robot Me mató No Lo vas a guardar Ah Carajo No Me quedé Sin No ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije? Ah Carajo Carajo No Me voy a matar Hay que se quede Ya Se me había olvidado Que este cabrón Que salió Es el que me había matado Entonces Antes de Irnos Por acá Donde Había El sombrero Loco Sabía Que había Otro No Ok Vamos a Darle Distracción Hay que seguir Vale 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 Y se quedó Atorado Ya Es que eran Dos Y para Matarlos Es con La cajita Ahora sí Vamos a seguir Adelante Vale Vale Está obsesionado Con el tiempo Encuéntralo O el que te queda De vida Será breve Perfecto Perfecto Ahora aquí Lo vamos a guardar Para no regresar No sé si yo Y así que bueno Uh Ya No sabía No sabía que había Uno aquí Vale Pues vamos a seguir Avanzando Lo Ok Creo que si agarro Eso Me voy a convertir Bueno Este Vamos a agarrar Esto No Es que no se mueve Cuando Cuando me acerco What the fuck No Sabía Sabía que era una trampa Aquí Vale Sabe que iba a ser Una trampa Ahí Bueno No sabía Pero Se estaba cayendo Entonces no No voy a poder Pasar por ahí Creo que lo tengo que hacer Rápido Ahí hay otra cabeza Ok Vamos por acá Ok Un este Un grifo No parece que comprendan Bien su situación Son idiotas Balbuceantes Está bien Ah por eso el ratón La lebre Están así Hechos de De tuercas Y no se que cosas Es espantoso A las 6 en punto A las 6 en punto Por ese reloj Quizá hoy De en las 6 antes Vale ¿Qué pasa si Ah No sé que era un hoyito Vale ¿Qué tengo que hacer aquí? No entiendo mi visión Uh carajo Ahí está Ahora el problema No 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 Maldición Ah Bueno Lo bueno Que aún así Valió madres Vale El problema Voy a correr Ah carajo No Los voy a dejar No Ok 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 Se murió Se murió Se murió Vale Voy a congelar A los que están acá Para que no me estén molestando Y no estén chingando Lo malo es que esta arma Gasta mucho maná Vale Ahora si tengo mucha vida Y no tengo maná Es lo malo Vale Ahora es por acá What the fuck What the fuck No lo puedo subir Necesito matar Estos Vale Vamos a Aventarle el cuchillo No le da Vale ¿Muerto? ¿Qué pasa si me quedo aquí? Ah Qué imbécil Podía saltar Con las sillas Ah Carajo No Maldición No sé Siento que tengo que pelear Con alguien Vale Ah Estos había Vale Ahora van a bajar Estos Ah Uh Bueno vamos a meterle esto Ahora esto Cogela Ate perro Ok Perfecto Vale Eso es todo Ah Yolo 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 Salta Ok Y Ok Tengo que entrar por acá Vale Que hay otra palanca Vamos a jalarlo Supongo que es el reloj ¿No? Vale Vale Muy bien Antes de entrar a esa puerta No Quiero perder Otro procedimiento Todo lo que hice Me costó un huevo ¿Así? Vale Vamos a entrar a la puerta A través del espejo Ah Todavía seguimos en el espejo Oh no Aquí me huele a pelea Me acaban de dar Mucha maná Y mucha vida Pues Vamos a ver Que pasa ¿Qué es eso? Si es cierto Por dos Oh What the fuck Sabía ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije? Uh 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 Chis, hombre No Me la pelas Pas, 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 pas Pas, 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 pas Pas, 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 pas Dele culero Ay, 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 ay Perro Y no me atrapas No me atrapas Órale, perro Me di cuenta que los brazos Y las piernas Oh, no jodas No, 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 no No tengo maná Maldición Puro aventar, puro aventar cuchillo Ah, maldición Ok, se murieron Ok, se murieron Y el problema ¿Dónde está, sombrerero? Ok, sombrero Ok, sonó la campana Oh, oh Mierda ¡Sáh, suéltame! ¡Sáh! ¿Cómo puede ser posible? ¿Ya vieron? Tenía poca vida Y aquí se guardó Y así que aquí va a ser Ah, bueno Ya entendí No vamos a gastar Mucho maná con él Aquí siempre va a aparecer Solo me volteé Y apareció detrás de mí Oh ¿Qué dije? ¿Qué dije? Ándale, perro Lanzo, 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 lanzo Lanzo, cuchillo Lanzo, 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 lanzo Cuchillo Ándale Toma, carajo Toma Toma, pinchi sombrero Toma Lanzo, 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 lanzo Ok Ahora vienen los grandes Uh, lanzaron un montón ¿Qué carajos? Ok 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 Ok, se está quemando uno Que imbécil porque Ah Ah No Es que cae una bomba Tengo que Tengo que evitar Que No 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 voy a atacarlos ¿Cómo subo ya arriba? Ok Si no me equivoco Aquí va a aparecer ¿Qué dije? Ok Ok Cuchillo Ándale Ahora Pum Cuchillo Le tengo que dar en la cara Porque es el único punto Que Que le hace Más daño Uh, avento Oh Toma No te metas conmigo Toma Ah, cago Y No me diste Ok Sonó la capana No los voy a atacar Vamos a correr 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 Eso es lo que me preocupa Oh Ah, malditos Estos quitan un montón Ahora El sombrero Va a aparecer acá Oh, no sé Oh, está ahí arriba Pero no sé Sabía, sabía, sabía Oh Toma Pichis Sombrero Ahí está Perro Derrate Munda No, toma Ah, maldito Uh, avento un montón Toma Ahora sí Toma Ok Sonó la capana Ahora estos cabrones No, no Ah, ya ven Estos cabrones Me quitan un montón Uh, esquive uno No sé cómo No Ah, esquive varios Ok, va a caer ¡Pum! Deme, deme Perro Perro ¿Será que tengo que destruir los espejos? No Tengo que hacer algo con esto Pero no sé qué ¡Ay, ay, 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 ay! Ah, maldito Es que hay algo aquí Ok Ok, sonó la campana Tengo que hacer algo allá arriba Pero no sé cómo ir allá arriba Uh Ah, carajo Toma, cabrón Oye, muérete de una vez, ¿no? Muerte Ok, ok Otra vez sus máquinas No, no, no Me voy a arriesgar Uh Vale Esa Ese es el T, ¿no? Sí Salto Ah, carajo Vale Ahora le vamos a dar con uno más fuerte Pero no No, no sé, gente Hay algo allá arriba No No Tengo que chingarme a este güey Ah Jajaja Pum Ok, 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 ok Toma, 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 toma Toma Ay, 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 ay Vamos Este juego no acaba Uh No No me diste, imbécil Toma Ya Te chingué Ah, no jodas Ah, no jodas Ah, carajo No, 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 no No, 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 no 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 Ya iba a acabar eso Ay, gente Voy a cortar varias partes para que No se haga muy aburrido porque ya se nos pasó el tiempo Y ya no tengo pila Ok, tengo una duda No, gente Lo voy a dejar hasta aquí Bueno, gente Lo vamos a dejar hasta aquí Y eh Ya peleamos con el sombrero varias veces No sé Como Ya me tengo que ya Ya sé que tengo que hacer Pero el problema Son los robots Que avientan un montón de misiles Y no, eso Bueno Lo vamos a dejar para mañana Creo que voy a empezar la pelea A mitad de la pelea Donde casi lo derroto Yo creo Y pues bueno Nos vemos el día de mañana Si les gustó el video Denle me gusta Compártalo Suscríbanse Y activen la campanita Para que no se pierde Ninguno de mis videos Y me despido Bye Bye